¿Qué pasa? Joder, ¿otra vez? ¿O está mal? Ay, ay, ay Peñadura, ¿no? Dentro de un edificio Uy, pero ese bicho Uy Hostia, pero ¿y ese? Guau, pero aquí hay peñadura Hostia Yo de ti le metí ahí unos Ripples de francotirador, guapos Claro El Beholder tanquea todo Y el francotirador la monta Ya, el robot ese tiene pintadura Es tier 3 Sí Ja, ja, xd Hostia Sacrificador Ya no pinta bien nada Este nombre Liquidador ¿No te puede retirar? Yo me retiraba, eh Va, no pego una mierda Uh Esto ya pego más Esto ya no me Espero que muevan poco Porque si no Uh, ¿qué dices? Uh Operations available Hostia Hostia Atras Uff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vendida absoluta ¿Pero qué era lo anterior que vas a decir? Ah, algo para No sé por qué no puedo marcar a este cabrón Yo quiero verle las stats y no lo consigo marcar Bien ahí, reparación Porque está como detrás de una cobertura Insístelo un poco, acerca la cámara Es que es una fumada eso, no se me pone obstáculo Nada, acerca la cámara Y ya consigues cliquearlo Ahí, ahí, Franco Toma No me hagas la mía del Dr. Ward Que esto es incluso el manual es peor todavía Yo de ti, sinceramente, me iba para atrás con todos y fuera Abrazo de la oscuridad, que mala pinta tenía La que acaban de tirar control mental a algo Tuyo, como tú comprenderás, no es bonito Los monas del amor What the fuck Mira, maravilloso Tan banqueado en mi duda ¿Qué es lo que hay? ¿Pero les entró? Sí, les entró a ambos What? Se llaman Ebot Yo no voy a decir nada Eso pinta muy mal Hay mucho rojo, ¿eh? Cárgatelo ahí, joder Dejaría el control mental Sí, hombre, sí Sí, sí Pero, no sé, le quedan mucha vida a las bichas Aguantaron Pero si le pegas con otro, muere ¿Pero qué cojones? No te quedo por unidad Murieron Sí, y has recuperado el control de una de ellas Sí Bueno, pero vas bastante bien Matas a una unidad y todavía tú estás entero Uy Eso no mola nada Bueno, pero eso está casi reventado Uff Pega durísimo ese bicho Yo creo que puede ganar y todo El enemigo destruido No, pero no Está totalmente entero, ¿eh? No, pero es muy poco Es que el francotirador y entre el francotirador del héroe pega muy duro Y el bicho ese, el Beholder también pega bastante duro Pega bastante para usar el explorador Está vivo No, no está vivo Aguantó, aguantó Ah, no, murió No, no, no Murió Hostia, pero como pegan aquí, ¿no? Nuestro líder se vuelve a volver a ver ¿Y eso? Sí, lo era ¿Cómo era esa hostia? La primera hostia que fue en plan granada fue la del tier 3 Que creo que le tiró una habilidad que tiene de hacer explotar cadáveres ¡Ahí estamos! ¡Qué enemigo! ¡Qué enemigo! El problema es que el bicho gordo ese... Es muy tocho, ¿no? Ah, para irle así de cara de frente, pues a ver ¡Eres là! ¡Qué enemigo! Bien Bueno, aún puedes aguantar, ¿eh? Tienes mucho contra esa mierda, eh. Sí. Lo que no sé es que en cuerpo a cuerpo cómo pegará ese visto. A ver, que el tanque que tiene detrás es de tier 2 también, eh. Ya ves. Entonces, cuidado. Bueno, ese lo ha pegado bastante duro. Pero aguantaron, pero aguantaron. Lo importante es que aguantaron. Sí, 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 o sea... Estás todos en la mierda, pero aguantando. Si te cargas al bicho, ganas. Yo creo que puedes ganar, eh. Le has metido unas hostias bastante importantes. Eso sí, luego... Yo atacaría al gordo. Es que el gordo si no te fusila a todos. No hay niñazo, no hay niñazo, no hay niñazo... No hay niñazo. Ok, ok. El enemigo se fue despegada. ¡Suscríbete! Te lo hubieses cargado si hubieses tirado todo. Unit down. Unit disconnected. ¿Ves? Te lo dije. Cárgatelo, chaval. Te dije que te lo cargases. Ahora tienes que cargártelo con lo que tengas, ¿eh? Si no, mueres. Sí, sí, sí. Tienes que terminar de matarlo, porque los fantasmas al salir invocados no te cuentan. Si le llegas con los otros a matarlo, entonces murió, murió, murió. Él está... Eso sí, te ha quedado el Vihalter. Enemy terminated. The assembly march on. No, tuviste la potencia. Estacaste el contato, si no estabas bueno.